Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña. Otto Rosales, su amigo, les saluda. Este día estamos en el nuevo lugar donde nos hicieron el favor de darnos aquí la oportunidad de poner colmenas. Y quiero contarles, estas dos colmenas las trajimos, son nuestras primeras dos intulinas. Estas dos colmenas estaban en una casa, en una población, y empezaron a hacer mucho perjuicio. Ya el dueño no las quería, pues se las compramos y me las traje para acá. Pero quiero mostrarles, es el momento perfecto para mí, para mostrarles la importancia de colocar bien la cera estampada. Déjenme decirles que a esta colmena se le colocó de una forma estratégica o como les he enseñado yo, la cera estampada. Y voy a mostrarles cómo ha funcionado la colocación de la cera estampada. Quiero que vean la cantidad de abeja con la que cuenta esta colmena. Y que vean cómo está toda la cera trabajada. Voy a tratar de sacarles uno, bueno no quisiera, voy a botar la abeja. Voy a tratar de mostrarles un marco para que ustedes vean si tengo o no tengo razón, decía alguien por ahí. Voy a mostrarles este, no cargo ahora mismo una rasqueta, pero bueno este está demasiado pegado. Tiene una muy buena cantidad de abeja. Y vean, es de miel, créanme lo que están, están pegados porque está exagerado de miel. Voy a tratar de sacarles uno, yo no quiero realmente hacer una matazón de abejas, pero esta mielita ya la lograron recolectar. Vean por acá está toda agarrada. No voy a sacarlo porque los cachetes están muy grandes, pero vean, está muy bien trabajada. Está toda, toda tal vez Marlon nos puede enfocar aquí arriba. Para que ustedes vean, yo quisiera no sacar los marcos porque están demasiado pegados. A esta colmena pues realmente yo le voy a tener que hacer un cambio de reina. Porque si ustedes se dan cuenta es muy nerviosa, a mí realmente no me gusta así. Pero quería mostrarles esto y voy a mostrarles la otra. Esta cera pues se le colocó bien, estaba bien colocada de una forma que si la agarran, como les he dicho siempre, nunca pongan cera estampada en las orillas. Quiero mostrarles esta. Quiero que ustedes vean esta otra. Van a ver ustedes la diferencia que tenemos con esta. Bien, acá pueden ver, esta es el verdadero ejemplo de un mal trabajo. ¿Por qué? Por favor vean ustedes, Marlon nos va a hacer el favor de enfocar. Yo toda la vida les digo, primero están colocados mal, vean las distancias, incluso allí están hasta pegados. Acá están pegados, no debe de ser así. Por acá me recibió una, vean. Ahí tenemos, para que, porque muchos piensan que no pican, claro que pican las abejitas. Pero vean, esto está mal, incluso voy a sacarlo y les voy a mostrar. Acá tenemos una verdadera muestra de un mal trabajo o una mala colocación de cera. Esta última, que está acá, ustedes pueden ver, incluso está hasta pegada en la pared de la colmena, mucho menos que vayan a agarrarla de este lado. ¿Por qué? Porque estaba topada. Es, es, hay muy poca probabilidad que debemos hacer para solucionar este problema o cómo debemos colocarla. Yo se los he dicho una y mil veces, pero ahora vamos a hacerlo. Voy a tirarle un poco de humo para tranquilizarla. Y, vean, pues, vamos a sacar este marco que no está agarrado. Vamos a colocarlo acá para mientras vamos a colocar, vamos a darle una buena colocación. Yo en esta colmena, esta sí no puedo, bueno, no suelto el humo porque esta sí es, esta sí es africanizada. No está aún trabajada y, vean esto, para mí es un mal trabajo. De hecho, vean esto, vean, esto es realmente un mal trabajo. Acá no tiene ni cera, no está colocada la cera. Entonces, como apicultores, ¿qué esperamos que haga la abeja? Vean qué perfecto este momento. Esto nunca debemos de permitirlo. Esta sí está agarrada, pero muy poco. Realmente yo no acostumbro al hambre, yo le voy a quitar. Ahora mismo yo no cargo, no cargo nada para hacer esto. Pero, vean, la abeja, pues, en su necesidad está haciendo sus celdías. Y realmente no debe de, uno como apicultor no debe de permitir esto. Este trabajo para mí es malísimo. Este, pues, está agarrado. Pero, vean, ese, ese otro, esas carteritas que están ahí, no debemos de permitirlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos estos que están más o menos agarrados o trabajados, vamos a intercalar estas ceras. Yo le voy a dejar esta ahora porque, como le repito, no cargo. Y vamos a juntar. Pero, ¿qué vamos a hacer? Como estas ya están trabajadas, vamos, y la abeja transita mucho por ellas, vamos a obligarla a que agarre esta cera. Ahora, vamos a colocar otra acá y vamos a juntar también. La misma distancia debemos de mantener en todas nuestras colmenas, la misma distancia entre marco y marco. Acá no usamos separadores de marcos, acá no se acostumbra, acá es otra forma, pero nosotros tratamos de mantener esta distancia entre todos los bastidores. Así que esta es una forma correcta y esos, pues, quedan desechados porque realmente no funciona que los dejemos así. Yo voy a traer mañana mismo, traigo cera. Amigos, este video no va a ser la excepción. Llevamos tres, cuatro por ahí videos presentando en la apicultura en el mundo y el día de hoy vamos a presentar a mi amigo Daniel Lugo de México. Este muchacho es un atrapa enjambres, es un encantador de abejas y su trabajo me ha gustado mucho y él, pues, nos envió su video para presentar su trabajo en México. Así que, por favor, no se lo pierdan. Ve a nuestro amigo Daniel Lugo desde México. Así que, en el nuevo apiario Rosales Ramírez con mi camarógrafo estrella Marlon Rosales y su amigo Otto Rosales se despiden de ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos! Mi nombre es Daniel Lugo, soy de Chihuahua, México. Y me gustaría empezar dándole un gran saludo y mandándole un fuerte abrazo a mi amigo Otto Rosales de Guatemala, de nuestro país hermano. Y gracias por darme la oportunidad, Otto, de poder mostrarles un poco aquí cómo trabajamos acá en Chihuahua. Un saludo también a todas las personas del mundo, a todos los asesoradores. Y, pues, aquí tenemos una muestra de lo que hacemos acá en Chihuahua. Básicamente, el trabajo de nosotros es atrapar enjambres en las principales ciudades y poblaciones de Chihuahua. Nosotros nos empezamos a dar a la tarea a rescatar las abejas. En el momento que nos hemos puesto en el momento de la población, empezamos a trabajar con los bomberos del estado de Chihuahua y de la ciudad de Chihuahua, donde estamos en el rural. De esta manera, nosotros hemos logrado tener buenos resultados atrapando enjambres. Esta es una desunos poco árida. Esta es la temporada que hay sequía en Chihuahua. Estamos en espera de la primavera. Me gustaría exhortar a todos los compañeros a que se hagan esta bonita tarea de rescatar a las abejas, de cuidarlas al público en general, de que, pues, básicamente, no las maten, pidan ayuda a los bomberos, ya que de esta manera podemos ayudar un poco a las abejas y al ecosistema. Cabe mencionar que este es un hombre que nosotros atrapamos y rescatamos de acá de la ciudad de Chihuahua. Como lo pueden ver, lo tenemos en óptimas condiciones. Esa es la verdadera labor de nosotros los apiculadores. Entonces, me despido, señor, por el proyecto. Me gustaría hacer hincapié. No maten a las abejas, cuídenlas, rescatenlas, y vamos a darles una oportunidad más para que ellas nos den otra oportunidad a nosotros. Un saludo, Otto Rosales, un saludo a todos los apicultores del mundo. Gracias por a todos aquellos apicultores, compañeros de profesión que me han ayudado. Y bienvenidos acá a Chihuahua, acá tienen su casa. Nos vemos hasta la próxima. Chihuahua. 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 Chihuahua.